Pero en a los presidentes no le preguntan, no le incomodan, no le preguntan por las pruebas moleculares, no le preguntan por los bonos, no le preguntan por qué no extienden el toque de queda, no le preguntan cuál es la estrategia real para combatir el coronavirus, lo central. No le preguntan por las tarjetas de crédito, ahorita vamos a tener un especial de tarjeta de crédito, no le preguntan por los colegios, no le preguntan por nada. Sale el presidente, se sienta, se despacha, hay un pandero de preguntas y el periodismo del P.U., que es el artillero de la democracia, calladito, cobrando por lo bajo, porque hay cantidad de periodistas que están en planilla de asesores de ministerios, con las ONG se reparten el billete, la publicidad y quieren tapar la realidad. Cómplice del periodismo nacional. Pero como ustedes pueden pensar que yo les tengo bronca y tal, lo conozco a todos. Y a todas, para que no digan que hay sexismo. Recurrimos a una tercera voz, Eloy Marchand, conocido periodista que ha trabajado hasta hace poco en Hilderang en sus trece, no es fujimorista, no es aprista, no es de la derecha bruta chorada, es un peruano que tiene un criterio, que puede ser parecido al suyo o al mío, pero tiene su criterio, es pensante. Estuvo trabajando con Hilderang, se fue a estudiar a España, en la Universidad Complutense Política, se dio cuenta que venía el tema de la cuarentena y se las picó y dijo, si voy a estar en cuarentena o con los míos y no con los españoles. Ayer lo entrevistamos en Combates por Willacks y yo insto, ya no al periodismo, que sabe que él tiene razón, a usted a pensar en lo que nos comenta Eloy Marchand en Combates por Willacks. Eloy, buenas noches. Hola, Fili, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo, gracias a Dios, bien. Entiendo que tú también estás bien. ¿Tú también en tu familia todo el mundo está en buen estado de salud? Así es, estamos bien. Hasta ahora nadie ha sido contagiado por el coronavirus. A ver, tú has vivido en España hasta hace poco tiempo, has regresado a Lima. ¿Cómo consideras que se está dando la cobertura informativa? ¿Se está informando? ¿Se está desinformando? ¿Las cifras son reales? ¿Tú cómo ves la situación de la pandemia acá en el Perú? La verdad que yo, como periodista, me siento preocupado y a su vez indignado por el papel que está cumpliendo el periodismo peruano. O sea, yo, durante mi carrera periodística, he hecho múltiples reportajes de cuánto plata, o más o menos explicando cómo se mueve este negocio mediático y la verdad que, y comparo la cobertura periodística peruana con la extranjera y la diferencia es abismal. Además, he soltado una serie de tweets hoy día que muchos colegas me han reclamado, debo contarlo, diciendo por qué suelto esa información. Yo digo sencillamente porque el periodismo peruano no está cumpliendo su papel. Nos hemos vuelto, sencillamente parecemos prensa oficialista. Estamos que publicamos la información que nos está dando Palacio de Gobierno. Ese no es nuestro trabajo. A ver, sería bueno que lo aclares y yo hago un preámbulo. Este programa, Combaters y PBO, que me precio dirigir, yo no estoy en ningún pandero ni subasta de preguntas. Si yo preguntase dos, tres veces a Vizcarra, lo dejaría en ridículo porque las cosas que dice son ridículas. Cierro paréntesis. ¿Le puedes explicar al populórum que nos está escuchando de qué trata esta subasta, este pandero de preguntas, esta presunta conferencia de prensa de aló, presidente? Bueno, les explico más o menos cómo funciona el sistema. Lo publicó en mi tweet, ¿no? Es de público acceso, pero se los cuento a tus televidentes. Entonces, existe un WhatsApp de más o menos 160 y picos periodistas donde lo administra gente de Palacio de Gobierno. Cada día a las 11 y media de la mañana, los administradores que son la señorita Gabriela Carrillo y el señor Juan Francisco Celis, ambos funcionarios de Palacio de Gobierno, tiran la pregunta, ¿qué medios quieren participar en las preguntas de hoy día? Los que están afiliados a ese WhatsApp, yo no lo estoy. Hay muchos periodistas que de verdad que no nos gustaría estar porque eso no es periodismo. Entonces, hay diarios que dicen, sí, yo, hay medios de prensa, hay prensa escrita, prensa radial, prensa de televisión, yo quiero mandar. Bueno, dentro de todo el paquete de periodistas que dicen que van a participar, Palacio de Gobierno hace un sorteo, entre comillas, cuelgan un video, no sabemos si es real, si funciona, o sea, confiar en un software no es lo mejor, y salen escogidos tres medios. Entonces, esos tres medios tienen que mandar sus preguntas, tienen 15 minutos antes de empezar la conferencia del presidente, mandan las preguntas y estas preguntas son las que las escuchamos todos alrededor del mediodía cuando el presidente empieza a dar explicaciones. Para un periodista con trajín y con experiencia, o sea, lo más rico de hacer preguntas es la repregunta y además estar presente tú ahí y ver cómo responde el presidente. Estamos hablando de la pandemia más mortal del siglo y entonces los periodistas estamos cumpliendo un papel de más o menos relacionistas públicos de Palacio de Gobierno. No podemos interrogar y nos quedamos en silencio. A ver, Eloy, hagamos un ejercicio, me voy a imaginar que tú eres Vizcarra. Yo preguntaría, ¿cuántas pruebas moleculares quedan en stock? ¿Sabes eso? Nadie ha preguntado eso. ¿El presidente Vizcarra sabrá dar la respuesta? Es una buena interrogante. Segunda pregunta. El presidente dijo que las pruebas moleculares importadas, las nuevas que habían pedido, que eran más o menos 400 mil, llegaban entre el día 8 y el día 15. ¿Llegaron o no llegaron? Claro. No, no sabemos. Hay muchas preguntas así, Fili, que están quedando en el... La señorita María Antonieta Alba dice que han depositado una cantidad de dinero X a una cantidad Y de bonistas. ¿Por qué no le preguntan cuánta gente ha retirado el bono? ¿Esa información la conoces tú? No, no. Y hay algo serio, Fili, que yo he colgado y que de verdad que la gente no está enterada. Ahora, ¿sabemos cómo se ha realizado el proceso de compra de los test rápidos del millón 400 mil? Hasta ahorita nadie sabe. Yo accedí a dos documentos que los he publicado en mi Twitter y saben que los test rápidos que ha comprado el gobierno de Vizcarra no tienen registro sanitario, no es obligatorio tener registro sanitario. Tenemos un problema. Una certificación internacional. Sí, claro. O sea, y esa pregunta la prensa no se está haciendo. La prensa no está cumpliendo su papel en estos momentos. A ver, lo que es increíble es que quien tendría que responder eso si no es Zamora, es la señora Inostrosa. La señora Inostrosa la callaron siendo ministra y ahora es más muda siendo asesora del ministro del Interior. Pero quiero hacer otras preguntas. ¿Tú sabes cuántos generales del ejército peruano están con coronavirus? No. Lo único que sabemos son los periodistas, información extraoficial que podemos conseguir. Pero cuando tú quieres interrogar eso al presidente, no puedes porque te tienes que ajustar al sistema de escribirte en ese WhatsApp, en ese sorteo, prender velitas para que te toque y esperar de que las respuestas o preguntas no te editen. O sea, ese es lo que está haciendo el papel de la prensa. O sea, estamos siendo voceros de lo que dice el presidente en su programa del mediodía. O sea, señores periodistas, colegas, ¿esto no es nuestro papel? Ustedes se imaginan así un Gers o a quién, a Buck Woodward haciendo estas preguntas esperando que Palacio y Gobierno Liga te tocó el sorteo, listo, es la pregunta. Hace poco la portada, quería enseñarles la portada de la ABC de España y la portada es sencillamente el rostro de un señor censura. Los periodistas de España, hay que decir esto, que el gobierno de Vizcarra está copiando mucho del modelo de España. Estas preguntas de mandar por sorteo, estas preguntas no presenciales, a los periodistas españoles los cansó. Y sencillamente lo que han hecho es, han protestado. Hay portadas protestando por el sistema, porque es una censura. Bueno, pero yo te puedo decir algo más claro. O sea, el gobierno de Vizcarra ha superado lo que hizo Montesinos. Porque la gente tiene que saber, de repente tú eras muy joven, no sabes, Montesinos firma contratos con los dueños de los canales de televisión que venden su línea editorial. El error, entre comillas, de estos señores es que no facturaron. Ahora se factura hasta las encuestadoras, se factura. Entonces, la situación de desinformación, para cuando tú desinformas, también tienes determinados objetivos. En la guerra psicológica tú desinformas, pero tienes un enemigo al cual le tienes que decir que vas por acá y vas por allá. Pero acá el enemigo es el coronavirus. ¿Cuál es el objeto de ocultar a los muertos y ocultar los positivos? ¿A quién pretende engañar Vizcarra? ¿Acaso en España ha funcionado eso con Sánchez? ¿En Italia han ocultado a los muertos? ¿Acaso en Estados Unidos Trump dice que son menos de 27 mil? ¿Cuál es el objeto? Yo no lo entiendo. De repente tú me lo puedes explicar. Sí, una sociedad que no tiene información, sencillamente es una sociedad que está ciega, ¿no? Me acaban de pasar el documento, el certificado de defunción del ex-congresista Uciñagua y lo que se coloca allí es neumonía atípica por coronavirus. ¿Cómo pueden decir eso si sencillamente al ex-congresista recién el día de hoy le han hecho el test molecular? Antes, hasta el día de miércoles el comunista andaba con la prueba rápida que le decía negativo. O sea, esta es una labor que debe hacer la prensa también, investigar ese número de fallecidos y cómo están colocando, cómo están detectando o diagnosticando a esas personas fallecidas. La verdad que yo, como periodista, estoy indignado y estoy muy preocupado por el papel que están cumpliendo mis colegas, de verdad, y aceptando esta sumisión al gobierno de Vizcarra. Yo no lo compararía al nivel de Montesinos, pero sencillamente es un momento en el que tenemos que reflexionar y no tolerar más esta sumisión a la oficina de prensa de Palacio Vizcarra, que nos dicen, bueno, listo, el sorteo, te tocó, listo, lanza tu pregunta. Una pregunta, claro, que el presidente ya sabe que tiene que responder, ya sabe manejar los tiempos, o sea, lo más rico en una entrevista y de preguntar es re-preguntar. Pero hay cosas, a ver, y no solamente a él, o sea, a ver, la señora Massetti ha dicho que ya no hay sitio donde cremar a los muertos. Eso es algo grave, grosso. En Lamballé que están haciendo lugares paralelos a los cementerios para enterrar a los muertos y acá, antes de ayer, ante el estupor de quien habla de todos los vecinos de la Victoria, cuando menos, Forsay dijo que lo habían buscado para ver si podían hacer un cementerio en el Parque El Migrante, o sea, a ver que lo busquen al alcalde Jesús María para que entierren gente, no sé, en el campo de Marte o que busquen al alcalde Miraflores a Cierro Molina y le digan vamos a enterrar gente en el Parque Kennedy. Recién ahí la gente se preocuparía, pero como es el Parque El Migrante y es la Victoria y es Forsay que es gracioso, nadie pregunta. Sí, 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 exacto. El gobierno de Vizcarra creó un sistema perreverso para la prensa y para los ciudadanos. Miren lo que hicieron, o sea, esta es la portada del ABC de hace unos días donde dice, o sea, cientos de periodistas rechazan el control de las preguntas de rueda de prensa que hace Moncloa. Eso sucedió en España hace unos días. Acá los periodistas nos hemos indignado por este sistema que nos ha impuesto el gobierno de Vizcarra de no repreguntar y de que ellos sepan la pregunta previamente ¿qué es esto? Esto, o sea, colegas, no estamos cumpliendo nuestro papel. Bueno, quienes sí cumplen su papel, y yo te invito a que hagas mañana el PBO digital por Willax, nosotros tenemos centenares y te podría decir hasta miles de peruanos que están haciendo denuncias de acá y del extranjero y que la subimos en sus Facebooks, en sus Twitters, en sus propios canales de YouTube, los peruanos informan. Uno no puede ocultar un abuelo muerto, o sea, uno no puede ocultar. Eso tarde o temprano se va a saber, Dios quieras, no sé por qué razón técnica o divina no vayan a morir miles de personas acá en el Perú, pero si la cosa sigue como está, la verdad es que esto se va a poner atroz. Creo que estamos recién comenzando lo que han vivido hace más de un mes Italia y España. Él hoy ha sido muy amable. Gracias a ti, Filipe, y ojalá, los periodistas tenemos que ponernos las pilas porque si no, no vamos a cumplir nuestro deber que es con los ciudadanos. Solamente para finalizar, el video del congresista Guñagua que ha circulado está desde el día miércoles en las redes, lo publicó un medio de allá, de Pucalpa, que se llama Noticias Pucalpa, y acá ni un medio de comunicación grande le tomó importancia. Yo lo vi en redes, me lo pasaron, lo colgué y recién, gracias a los pocos seguidores que tengo y que lograron rebotarlo, supimos que había un congresista que estaba suplicando por ayuda y sencillamente eso demuestra que los test rápidos no funcionan. Bueno, pero hay gente que insiste en que los test rápidos funcionan, por eso que se lo pongan a su señora madre o a su hijo el día que le pase una desgracia así, vamos a ver si hay gente no solamente de prensa sino de aparato del Estado hasta doctores porque hay memelada por arriba, memelada por abajo, memelada en el G, entonces nadie en su sano juicio puede estar feliz de que sea la muerte de este congresista y mire que Luna Galvez ha salvado por un poquitito. Si Luna Galvez no tiene al hijo en la condición que está y es un hombre de recursos e insiste que le hagan la tercera vez la prueba, deberíamos estar ahorita de repente lamentando la muerte de José Luna Galvez. Fili, y finalmente hay una guerra de protagonismo según información que manejo entre el ministro de Salud y la señora Fiorella Molinelli de Salud. O sea, lo que ha pasado con el congresista Uñagua, tengo información de que el congresista, primero, el test se lo hicieron en un hospital regional que es manejado, co-manejado por el Minsa, pero el congresista falleció en un hospital de salud. Hay una pelea entre los dos, entre el ministro y la señora Molinelli por el protagonismo, por quién sale más en la foto con el presidente Vizcarra. Yo a los dos le digo, es momento de dejar esa guerra de protagonismo y sencillamente ser más transparentes y unirte en vez de estar en esta pelea sin sentido. Bueno, esa pelea sin sentido ya la ganó la Molinelli porque le sabe de Chinchero, lo que no le sabe nada de Vizcarra, así que Zamora va a ser taxi en poco tiempo. Ha sido muy amable. Gracias, En la portada de la República no está la muerte de Uxnaua. En la portada de Perú 21 no está la muerte de Uxnaua. O sea, pregunto, si hubiera sido de izquierda lo hubieran puesto o no? Si hubiera sido comunista lo hubieran puesto o no? Miren los odios, miren la distorsión que está haciendo ese es el Perú real. Si te gustó este video ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.